Este taller es una oportunidad para romper con el mito de la supuesta torpeza de las mujeres a la hora de manipular herramientas. Es una oportunidad para perder el miedo, para practicar junto con otras mujeres a perder ese miedo y a difuminar la barrera de nuestros propios límites. Es una ventanita abierta hacia la toma de conciencia, la autosuficiencia, la autogestión. Yo mis pinitos los he ido haciendo en los centros sociales donde he ido colaborando en los distintos lugares donde he vivido. Luego me empecé a interesar en estudiar aquellas FPs que me dieran un uso práctico en el día a día y que me permitieran una mayor autogestión de mi vida. Entonces decidí hacer mecánica y también estudié como técnica de sonido e iluminación para espectáculos en vivo y entonces ahí es cuando afiancé mis conocimientos realmente de electricidad. Las amigas y las amigas de mis amigas y las conocidas cuando descubren que bueno que me manejo bien con la herramienta o que sé de electricidad, de mecánica, entonces me proponen llamarme a mí en vez de a cualquier otra persona que no conocen y lo cierto es que casi todas se acercan con ánimo de quedarse a mi lado y compartir ese conocimiento, quieren aprender y bueno entonces es ahí cuando me doy cuenta de que me gustaría satisfacer esa necesidad a un nivel más profesional porque creo que hay una iniciativa de las mujeres a romper con el rol establecido y a introducirnos en estos mundos hasta ahora tan masculinizados como puede ser el de la electricidad o el de la mecánica y bueno pues entonces es ahí cuando cuando me planteo dedicarme profesionalmente a ello ¿no? Bueno pues este curso de electricidad se distingue de otros porque el objetivo no es conocer los principios o los finales de la electricidad en sí sino que va más allá ¿no? Tiene una perspectiva feminista, lo que interesa es empoderarnos, lo que interesa es poder practicar eso que no sabemos hacer porque nos falta práctica, compartir miedos, compartir experiencias pasadas, empatizar, reír, aprender juntas codo con codo.